Vamos a analizar la estructura tridimensional de los cromosomas. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Si querés tener acceso a más contenido además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Para que entre dentro de las células, el ADN de los eucariotas debe estar empaquetado de forma muy eficaz. En realidad, el empaquetamiento ocurre en el núcleo, donde los 2 metros de ADN de cualquier célula humana se condensan en 46 cromosomas, todos ellos dentro de un núcleo que solo mide 0,006 milímetros de diámetro. Cada cromosoma es una sola fibra, larga y fina, plegada de alguna manera sobre sí misma. Si la fibra se corresponde de algún modo con una molécula de ADN, llegamos a la conclusión de que cada cromosoma está formado por una única molécula de ADN densamente empaquetada. En este momento, cabe hacer una pausa y aclarar que esta manera de representar a los cromosomas formados por dos cromátidas hermanas corresponde al momento previo a la división celular, cuando ya se ha duplicado el ADN. Por tal motivo, en este momento particular, cada cromosoma doble está en realidad formado por dos moléculas de ADN idénticas, que luego se separarán durante la división celular, formando nuevamente cromosomas simples. Hoy en día, los genetistas pueden demostrar directamente que ciertos cromosomas contienen una sola molécula de ADN, mediante la electroforesis de campo pulsante, una técnica que permite separar moléculas largas de ADN por su tamaño. Las moléculas o fragmentos de ADN de longitud superior a 20 a 40 kilobases no se pueden separar empleando la electroforesis convencional en gel de agarosa que vimos en otro video del canal. Para poder hacerlo, se ha ideado una modificación de la técnica conocida como electroforesis de campo pulsante. Para esta técnica, se emplean geles de agarosa al 1%, pero se alterna periódicamente la orientación del campo eléctrico aplicado, activando alternativamente dos pares de electrodos. El frecuente cambio de dirección del campo eléctrico consigue que las moléculas se desplieguen y avancen a través de los poros en conformación extendida. A mayor tamaño, se reorientan con más dificultad, por lo que avanzan más despacio. Si el ADN de un organismo cuyos cromosomas son relativamente pequeños, como es el caso de Neurospora, se hace correr en este aparato durante periodos de tiempo largos, el número de bandas que se separan en el gel es igual al de cromosomas. En el caso de Neurospora, 7. Si cada cromosoma contuviera más de una molécula de ADN, se esperaría que el número de bandas fuera mayor que el número de cromosomas. Esta técnica de separación no puede emplearse con organismos cuyos cromosomas son muy grandes, como el hombre o el drosófila, porque las moléculas de ADN resultan demasiado largas para moverse a través del gel. Pero así y todo, todas las pruebas apuntan al principio general de que un cromosoma contiene una única molécula de ADN. Hemos visto que siendo la longitud de una molécula de ADN cromosómico mayor que la longitud del propio cromosoma, debe existir un sistema eficaz de empaquetamiento. ¿Cómo se convierte la larguísima cinta de ADN en el bastoncito relativamente grueso y denso que es el cromosoma? La mezcla completa de materiales de los que se componen los cromosomas recibe el nombre general de cromatina. Se trata de ADN y proteínas. Con cierto grado de compactación o condensación, se observa una estructura de unos 10 nanómetros de diámetro que se asemeja a un collar de perlas. El hilo que une las cuentas del collar está formado por ADN. Las cuentas del collar se denominan nucleosomas, que consisten en complejos de ADN y unas proteínas cromosómicas especiales que reciben el nombre de histonas. La estructura de las histonas está notablemente conservada en el amplio abanico de los organismos eucariotas, y los nucleosomas siempre están formados por un octámero compuesto por dos unidades de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. El ADN da dos vueltas alrededor de cada octámero. Cuando se aumenta el grado de compactación, el collar de nucleosomas asume gradualmente una forma enrollada denominada solenoide. El solenoide que aparece in vitro tiene un diámetro de 30 nanómetros y mantiene su forma mediante otra histona, H1, que se dispone en el centro a lo largo del eje de la estructura. Vemos entonces que para conseguir este primer nivel de empaquetamiento, el ADN se enrolla alrededor de las histonas, que actúan de alguna forma como bobinas de hilo. Un nuevo enrollamiento genera la conformación en solenoide. Sin embargo, se requiere un grado adicional de compactación para convertir a los solenoides en la estructura tridimensional que llamamos cromosoma. Mientras que el diámetro de los solenoides es de 30 nanómetros, el diámetro del cromosoma durante la división celular es frecuentemente de unos 700 nanómetros. ¿Qué produce estos superenrollamientos? Los cromosomas presentan un cuerpo central densamente teñido, formado por proteínas no histónicas y denominado armazón interno, que parece ser un elemento de organización fundamental de dichos cromosomas. Las mejores pruebas sugieren que los solenoides se organizan en lazos que emanan de la matriz central del armazón, que a su vez tiene forma de espiral. En resumen, en los niveles progresivos de empaquetamiento cromosómico, el ADN se enrolla sobre los nucleosomas que actúan como bobinas de hilo. La ristra de nucleosomas se enrolla formando un solenoide. El solenoide forma lazos anclados a un esqueleto central, y el esqueleto unido a los lazos se dispone en un solenoide gigante. Si pensamos en la arquitectura de los cromosomas, una pregunta de interés es en qué difiere la heterocromatina de la eucromatina, y más importante, cómo se mantiene esta diferencia. En primer lugar, como hemos visto en otro video, la diferencia es el grado de condensación. La eucromatina se tiñe con menos intensidad porque está empaquetada de forma más relajada, y la idea general es que este es el estado más compatible con la transcripción y la actividad génica. Hemos hablado con más profundidad de la eucromatina y la heterocromatina en el video sobre el genoma eucariota. En el próximo video vamos a analizar la organización de las secuencias de ADN dentro de los cromosomas. Si este video te gustó, por favor dale like o déjame un super gracias, y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino. Gracias. 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 Gracias.